Música Cordial saludo a todos los televidentes de Aupur Televisión Mi nombre es Natalia Jiménez, soy nutricionista dietista y voy a estar acompañándolos en el segmento de Médico en Casa Música En esta ocasión les voy a hablar acerca de los grupos de alimentos que se deben incluir en una alimentación diaria Vamos a iniciar por el primer grupo que son los cereales en donde se incluye el arroz, el trigo, el maíz y en este grupo también hay unos alimentos que nos aportan carbohidratos que son las papas, el plátano, la yuca Estos alimentos son muy importantes para el consumo diario ya que nos aportan la energía necesaria para realizar las actividades diarias Como segundo grupo tenemos las frutas y las verduras que tenemos en gran cantidad Voy a poner algunos ejemplos como la papaya, la mandarina, la piña, la guayaba, la manzana y en el grupo de las verduras se encuentra la zanahoria, el acelga, el brócoli, la coliflor, el tomate y la cebolla Estos alimentos también son muy importantes ya que nos aportan vitaminas y minerales y gran cantidad de fibra necesaria para el proceso de la digestión En el tercer grupo tenemos los lácteos y sus derivados como el queso, el yogurt o el cumbis Son muy importantes ya que nos aportan calcio que es un nutriente esencial para el crecimiento de los huesos y para tener nuestros dientes sanos En el cuarto grupo se encuentran las proteínas en donde se incluye el pollo, la carne, el pescado y también la proteína de origen vegetal que son las leguminosas, más conocidas como los granos Entonces en este grupo vamos a tratar de incluir al fríjol, la arveja, la lenteja, los garbanzos En este grupo también su consumo es muy importante ya que nos brinda todo el aporte de proteína y de hierro que son nutrientes esenciales para el fortalecimiento y mantenimiento de los músculos Tenemos el otro grupo que se encuentran las grasas y en este grupo las grasas se dividen en dos El primero que son las grasas insaturadas se pueden encontrar en alimentos como los frutos secos, las almendras, el maní, las nueces, los pistachos también podemos incluir el aguacate Entonces este tipo de grasas sí se recomienda su consumo El otro grupo son las grasas saturadas que generalmente las podemos encontrar en productos de paquete, en productos de pastelería y generalmente en alimentos fritos con el uso de aceite que generalmente se lo utiliza diariamente Entonces este tipo de grasas no es recomendable su consumo su consumo debe ser en menor cantidad Y por último tenemos el grupo de los azúcares Entonces aquí se puede incluir al azúcar de mesa, a la miel y a la panela No se recomienda su introducción antes de los dos años de edad y después de esta edad su consumo debe ser muy regular Los grupos de alimentos que se debe incluir en una alimentación diaria para brindarte algunos consejos de cómo llevar a cabo la alimentación saludable en el próximo capítulo ¡Gracias!